En el año 1937 se inició la construcción de una planta física con destino a la construcción del hospital local. Desafortunadamente la construcción hubo de interrumpirse en el año 1945 por carencia de recursos. Es de anotar que gracias al esfuerzo y la participación de la comunidad esta obra durante estos años se hizo más que todo a través de convites. Ya para el año 1957, que fue la segunda etapa prácticamente, se reiniciaron las labores y a partir de 1960 el hospital fue inaugurado y comenzó a funcionar, a prestar sus servicios. En el año 1966 se construyó en el municipio de Urrao la nueva planta física donde actualmente funciona el hospital, razón por la cual la edificación estuvo abandonada durante algunos años. Solamente a partir del año 1986-87 el municipio, o en la década del 87, el municipio adquirió los terrenos, adquirió la planta física y hubo de adecuarse con la intención de que allí funcionara la administración municipal. Esto se dio durante la administración del alcalde de aquel entonces, William Durán, hasta la fecha. Allí está funcionando actualmente. Es de anotar que en el transcurso de ese lapso de tiempo de 1960 en adelante, allí funcionó la hostería Cacique Toné, una hostería que durante los 16 años que funcionó, la verdad es que ofreció excelentes servicios a la comunidad, tanto a los locales como a los visitantes. La alcaldía municipal comenzó en el año 1991, en la administración del alcalde Hildebrando Cañola, hasta la fecha. Es una planta física que fue declarada como patrimonio cultural del departamento y del municipio. Hoy en día tiene una prevalencia para ser declarada como patrimonio arquitectónico. Es de anotar que es una planta física que requiere con urgencia de mantenimiento, de adecuación y demás, porque el tiempo la ha venido deteriorando un poco. Esperamos que esta administración o las próximas la intervengan y traten de ofrecer una readecuación o restablecimiento de la misma para evitar su deterioro.